Muy bien, señores, lo prometido, la historia del sillón. Ustedes saben que tiene un clima especial que vamos ya mismo a preparar. Vamos a apagar las luces del estudio. Vamos a correr un poquito el parcherín. Bueno, a ver, apagar las luces del estudio. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. ¿Está verdad? ¿Está verdad? Yo tengo miedo. ¿Saben por qué tengo miedo? Porque está el espíritu de Omar. Esta vez está el espíritu de Omar. Y creo que vino peor que nunca. Yo tengo miedo hasta de meter la mano. A ver. No hagan macanas, eh. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ya está, Omar. Ya está, Omar. Ya está. Bueno, vamos a ver aquel. Eh, ¿qué te puedo decir? ¿Te arreglaron el brazo? Sí. ¿Lo tenés? ¿El lado del cuerpo? Está bien. No, no te digo nada. No, hoy, esta semana, ¿qué es? No pasa nada. Listo. Tenés, ojo, hacés ver el, 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 ¿cómo es? La pierna. Bueno, vamos a contar la historia de Sillón, que tiene que ver con un hombre que había nacido en Lynn, Indiana, Estados Unidos, en el año 31. El tipo, ya de, ya de, ya de pibe, y voy a decir pendejo, ya de pibe, este, nada, se mostraba muy carismático, ¿eh? Era siempre el líder del grupo, el tipo que, que, que marcaba lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Este, no fue nunca pandillero, que se sepa, pero tenía un carácter que se imponía a los demás, se imponía a los demás. Hijo de una familia religiosa, muy religiosa, este, tenía un alto coeficiente intelectual y claro, cuando comenzó a estudiar, la familia lo llevaba a la, a la iglesia, a la iglesia evangélica y demás, el hombre obtuvo un profundo conocimiento de los, de los, de los detalles, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia y a la iglesia y a los demás. Pero también de Hitler, a quién, a quien, de quien admiraba esas dotes, que se le atribuyen al asesino nazi, de este, líder de masas, ¿eh? Y él trataba de imitarlo. Este hombre le llamaba Jim Jones. Jim Jones. Bueno, en el año 52 Se casa con Marcelín Y no tenía un peso partido al medio El tipo concurría al templo Y estudiaba mucho Porque quería ser pastor Bueno, en eso estaba ¿Cómo hace este hombre para convertirse en el reverendo Jones? ¿Cómo hacía? Primero tenía que proveer a su subsistencia Y lo que hacía era salir por la calle a vender monos Y vendía monos, monitos Vendía monitos en la calle, en San Francisco Vendía monitos, vendía alguna que otra biblia Un monito va, una biblia viene En fin, biblia, monito, monito, biblia El tipo se fue haciendo dinero Y seguía estudiando hasta que finalmente sí Lo reconocieron como reverendo, como pastor Tenía unas ideas acerca de la hecatombe mundial Iba a producirse una hecatombe mundial En países capitalistas o no capitalistas Pero que tenían una gran discriminación O ejercían discriminación racial, política, religiosa Y él quería una comunidad donde todos fuesen iguales Donde todos trabajasen por igual En pos de un bien común Palabras que me salen a mí Como le puede salir a cualquiera En otros términos Sarasa Pero bueno La sarasa vio que A la gente desprevenida O poco preparada tal vez O que tiene necesidades espirituales Pega Y pegó sobre todo En la población negra Que estaba marginada Y oprimida En aquellos años 40, 50, 60 En los Estados Unidos Y el tipo entonces Lo que decide Obviamente La gente que se le acercaba Y escuchaba sus prédicas No solamente era de raza negra Había también blancos Pero hay otro denominador común Eran todos pobres Y todos marginales Pero bueno El tipo Logra reunir Con donaciones Con colectas Y demás No de sus fieles Que no tenían un peso partido al medio Pero de algunas instituciones Que siempre quieren aportar A la causa religiosa Se trata de quien Se trata de sobre todo En Estados Unidos Bueno Compra un terreno inmenso En un lugar Lejísimo En un lugar Que uno piensa en ese momento Y dice Pero por qué se va a ir ahí En la Guyana En Guyana Se va a ir de California A Guyana ¿Por qué la Guyana? Para él Era un territorio virgen Donde se podía desarrollar Una comunidad De iguales Donde todos Trabajaran la tierra Y obtuvieran El alimento Donde todos Pudieran Criar Ganado Y tuvieran Alimento Donde todos Fuesen iguales Y donde él En definitiva Iba Los dirigía Hacia el La trascendencia Y el bienestar El bienestar En la tierra Y la trascendencia espiritual Bueno y así fue Así fue Cerca de mil personas Aproximadamente Se trasladaron A costa De este hombre Y algunos También Aportando Su propio dinero A la Guyana Y ahí creó En Guyana Dos cosas Su congregación Se llamaba El Templo de Dios El Templo de Se llamó primero El Templo de Dios Y después El Templo del Pueblo El Templo del Pueblo Que es la denominación Que queda El Templo del Pueblo Ya tenía Ya había Constituido El Templo del Pueblo En los Estados Unidos Bueno Lo traslada A la Guyana Donde Funda Una Ciudad Que lleva Su nombre Johnstone Su apellido Town Johnstone Es Ciudad En inglés Bueno En definitiva La ciudad De Jones Y allí Se desarrolla La vida No hay mayores Noticias De este hombre Se pierde Incluso para los medios De comunicación No hay ningún motivo Para andar siguiendo Los pasos De un pastor Que vendía Monos Biblias Y que después Conformó Esta comunidad Y se la llevó A Guyana Porque de ahí Ahí iba a salvarse De la guerra Atómica Que iba a venir Entre las potencias Del este Del oeste Y la discriminación Y todo eso Bueno ¿Quién iba a seguir Todo eso? Hasta que Comenzaron a ver Algunos desertores De su comunidad Que volvieron A los Estados Unidos Y contaron cosas Contaron cosas Como por ejemplo Que Johnstone Se había convertido En un campo De concentración Que había torturas Había abusos Físicos Había violaciones Había Una cosa terrible 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 Llamada El Pozo O el hoyo De las criaturas ¿Qué era el hoyo De las criaturas? O el pozo De las torturas Era un lugar Donde los chicos Los chiquitos Los chicos Vieron a los pibes Nueve años Diez años Once años Doce Trece Díscolos O rebeldes Obviamente Este Eran Colocados Y allí Permanecían Era un hoyo Era un hoyo Metían al pibe Y adentro Lo dejaban ahí Un tiempo Hasta que El pibe Estuviese desahuciado Y lo sacaban O sea Una tortura Tremenda Y además Comenzó Jones Jim Jones Y su mujer Comenzaron a practicar Lo que llamaron Noches blancas ¿Qué eran las noches blancas? Las noches blancas Eran Dos veces al mes Aproximadamente Lo hacían Era un voto De lealtad Hacia él ¿Qué era ese voto De lealtad Hacia él? Distribuía Frascos Con cianuro Mezclado Con jugo de uva En realidad No lo distribuía Mejor dicho No había cianuro Con jugo de uva Lo que distribuía Era Un jugo de uva Pero les decía A los fieles Que ese frasco Tenía cianuro Con jugo de uva Y que si ellos Eran leales a él Y querían alcanzar La plenitud espiritual Debían sacrificarse Debían sacrificarse por el templo del pueblo Era un simulacro de suicidio Simulacro de suicidio La gente tomaba Todos ¿Cuántos? Había mil personas aproximadamente Tomaban Tomaban Y después Obviamente No ocurría nada Y Jones Les decía Con ese poder carismático Que tenía No, no, no Esto era una prueba De lealtad Ustedes han pasado La prueba de lealtad Estas noches blancas Si bien No tenían fecha Podía ser en cualquier momento Y la gente se sometía A eso Porque Seguían A Jones Como si fuese Un dios O un semidios Y además Con este asunto De la vida terrena Es una cuestión Para abandonar En pos De la felicidad Espiritual Había desertores Como les dije Que fueron a Estados Unidos Y contaron Que en realidad En la Guyana No había un paraíso terrenal Había un campo de concentración Dirigido por Jim Jones Entonces La CIA La CIA De Estados Unidos Interesa A un congresista Jack Ryan Para que vaya A ver Que pasaba En la Guyana ¿Por qué? ¿Por qué la CIA? ¿Por qué California? Porque los Mil Que estaban allí En Guyana Con Jim Jones En el 99% Eran estadounidenses Eran norteamericanos ¿Me entiendes? El 70% Era de raza negra El 25% Eran blancos Y había de otras Etnias menores Bueno Va En el año 78 El 10 de noviembre No hace mucho Ahora Ya que se ha cumplido Una fecha El 10 de noviembre Del año 70 78 Digo bien Llega Un avión Con El congresista El legislador Jack Ryan Junto con Tres periodistas Y otras personas Más Un desertor Y otros familiares De gente Que estaba allí En la Guyana Que los iba a rescatar Bueno Llegan La primera idea De Jones Fue Los matamos a todos A los que vienen Después se arrepintió Y dijo No Sería una tontería Vamos a hacer lo siguiente Vamos a recibir Como si fuesen Invitados especiales Los recibe A Ryan Y que se yo Y a la comitiva Les da un gran banquete Y toda la mano Y todo eso En el banquete Algo pasa Porque uno De los fieles De Jones Quiere asesinar A Ryan Con un cuchillo Pero lo detiene Ya había algo ahí Que Salía Una nota discordante Bueno Este Pasan unos días Ryan pasa unos días Allí Junto con los periodistas Y demás Hasta que Se retira Vuelve A O quería volver A los Estados Unidos Y le dice a la gente Miren Los que quieren volver conmigo Ningún problema En el avión Hay espacio Para mucha gente Todos aquellos Que quieran volver conmigo Que ya no les interese Mal estar acá En el templo del pueblo Se vienen conmigo Y volvemos a Estados Unidos Algunos dijeron que sí Y lo acompañaron Lo acompañaron Desde la mansión De Jim Jones Mansión Desde la casa Donde vivía Jim Jones Una casa amplia Hasta El avión Cuando iban En el trayecto En realidad Los que se decían Arrepentidos No eran arrepentidos El agente De Jones Que tenía Una orden específica Antes de llegar Al avión Sacan las armas Y los matan A todos Matan a Jack Ryan Matan a los tres periodistas Matan al Al tipo Que se había escapado Matan a los familiares Que habían llegado Matan a 11 personas Los matan a todos Claro Después de eso Jones dice Jones Piensa Después de matar A un legislador De Estados Unidos Y a tres periodistas Va a venir A Estados Unidos Y va a ir Guyana O sea Me va a venir A buscar Sí o sí Y entonces El 18 de noviembre 18 de noviembre De 1978 Él Les dice A sus fieles A quienes congrega Obviamente que tenía Este Secuaces ¿No? Por decirlo de alguna manera Que eran los que transmitían Su palabra Porque Tanta cantidad De gente Pero bueno Él Los reunió Y les dijo Que iba A Se iba A realizarse Una noche blanca Con la diferencia Que esta vez Distribuyeron Frascos Con cianuro Mezclado Con jugo de uva Sí Esta vez No era un simulacro Murieron Envenenados 919 919 919 919 Personas Jim Jones Murió También De un escopetazo Su familia su mujer, su hijo, lo mismo. Fue una de las mayores, no quiero hacer comparaciones, masacres que ha vivido la humanidad en la época reciente. Casi mil personas asesinadas o suicidadas. Atención, ¿fue un suicidio masivo o fue un asesinato masivo? Porque hay un dato que no se debe pasar por alto. Jim Jones venía haciendo eso como simulacro. Cuando lo hace de verdad, como hacía antes, no dice nada. La gente, los fieles, tomaron el cianuro mezclado con jugo de uva pensando que era un simulacro y era de verdad. No es que Jones le dijo vamos a matarnos todos, no. Le dijo esta es otra noche blanca, con la diferencia que esta vez sí había cianuro. Entonces, ¿fue un suicidio masivo o fue un asesinato masivo? De todas maneras, el autor de todo esto también murió en ese lugar. Jim Jones, lo tienen detrás de mí. Un loco, un pervertido, pervertido en sus ideas, quiero decir. ¿Un que? Jesucristo, Hitler, Stalin, Marx y este desenlace horroroso. La historia de Jim Jones. Bueno amigos, esta fue la historia de James Jones. Vamos a pasar acá primero. A ver. Yo me haga el chasquibún, ¿eh? Ahí está. Tranquilo, no, tranquilo. Sí, no, ¿qué es marca chasquibún? Vamos a poner acá. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos con más Cámara del Crimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!